¿Cómo se soluciona un problema? Aquí tenemos los forjados a paño del muro, aquí tenemos unos forjados que están construidos a paño de este muro, este muro compuesto, entonces vamos a ver cómo se comporta, aquí a marco, a dar clic derecho aquí donde dice mostrar selección marco 3D y ahí lo tenemos, es algo similar a la primera imagen, pero aquí tenemos que ver cómo se está apoyando el forjado en el muro. En este caso el muro se está apoyando en el paño que correspondería al acabado del muro. Estructuralmente nosotros cuando construimos realizamos el apoyo del forjado de las losas, del piso entre piso, directamente en el muro, para posteriormente realizar el aplanado que va a recubrir en este caso el perímetro del forjado, la losa. Entonces esto constructivamente es incorrecto. Nosotros podremos realizar un ajuste muy rápido para salir del paso apoyándonos en las herramientas de las superficies del forjado, aplicando un material perimetral o lateral con el mismo acabado que el muro. De esta manera la solución sería gráficamente correcta, pero constructivamente no. Entonces para realizar el ajuste perfecto lo que tenemos que hacer nosotros es considerar la construcción de los forjados apoyados en el núcleo del muro. Aquí tenemos un forjado que está apoyándose en el paño del núcleo del muro compuesto. Vamos a ver ahora cómo se ve. Vamos aquí a marco. Clic derecho. Mostrar selección de un marco en 3D. Le voy a dar aquí optimizar. Y aquí lo tenemos. En este caso he realizado los ajustes necesarios. Vamos a cambiar aquí la superficie del forjado, que es el mismo forjado del ejemplo anterior. Le vamos a quitar aquí el material. Y aquí podemos observar que el aplanado está recubriendo perfectamente bien el perímetro del forjado. ¿Cómo llegamos a esta solución? Bueno, aparte de poder construir nosotros el forjado apoyándose en el núcleo del muro compuesto, como recordarán, un muro se puede construir mediante tres tipos de estructura. El básico, que es un material único en el muro. El compuesto, que es en este caso una composición del muro que realizamos nosotros en opciones, en estructuras compuestas. Nosotros diseñamos la estructura de nuestros muros. Nosotros seleccionamos cómo va a estar construido, en este caso la sección del muro. Qué materiales va a llevar, qué espesores van a tener esos materiales. Y por último, el tipo, el tipo que le vamos a asignar a cada uno de los materiales. En este caso si es un acabado, si es núcleo o es otro. En núcleo nosotros seleccionamos generalmente materiales que son los que van a... sobre los cuales se va a apoyar todo el edificio. Va a ser el alma de toda la estructura del edificio. En este caso aquí tengo la estructura compuesta del ladrillo escayola dos caras. Tengo aquí como núcleo el ladrillo estructural. Y es el que estoy tomando como base yo para apoyar ahí mi forjado. Le vamos a dar aquí cancelar. Podemos diseñar nosotros nuestros muros aquí en opciones, atributos de elemento, en compuestos. Aquí ustedes diseñan sus muros. Y después la disponibilidad para qué quieren ocupar esa estructura. Y para el muro, forjado, cubierta o una estructura compleja. Eso lo veremos en otro tutorial. Ahorita el punto es ver cómo llegamos al resultado. Les decía yo que lo primero es apoyar el forjado en el paño del núcleo del muro. Y lo siguiente, vamos aquí a ver este detalle. Es ver cómo se comporta una herramienta que permite ajustar el muro al forjado. Las prioridades de intersección están definidas ahora por los materiales de construcción. Los materiales que vienen en la biblioteca generalmente son los apropiados para que nosotros podamos construir nuestro edificio virtual. También igual que la estructura compleja, que los compuestos, podemos nosotros diseñar o proponer nuestros materiales de construcción. Aquí en opciones. Y le asignamos una prioridad a cada material. Esa prioridad va a definir cómo se va a realizar, en este caso, el anclaje de los elementos. Qué elemento va a cortar a cuál para dar la representación constructiva de nuestro edificio. Entonces, aquí tenemos este muro que está construido de manera que nuestro núcleo se considera como el apoyo del forjado. Ahora, voy a seleccionar el muro y vamos a hacer uso de una herramienta, les decía yo, para ajustar el muro. Esa herramienta la encontramos en esta barra de herramienta que se llama editar elementos. Se llama ajustar elementos aforjados. Si no seleccionan el muro, no se va a habilitar esa herramienta. Si selecciono el muro, ahí está estabilitada. Ahora le voy a dar un clic y aparece esta gráfica, que vamos a hacer la similitud a este muro. En este caso, este muro, si se dan cuenta, el límite del muro llega al paño de la parte inferior del compuesto del forjado. Y la parte inferior del muro topa con la parte superior del compuesto del forjado. Así como está aquí configurado. Por encima de D, el inferior, aparece este icono y me aparece aquí dibujado la representación de un compuesto del forjado. Y está con negrita, una raya negrita, la parte inferior, que sería esta. Y aquí dice por debajo de, y aquí aparece igual, enmarcado con negrita, la parte superior de la estructura compuesta del forjado. Que sería esta. Si yo le doy aquí OK, no va a pasar nada. Porque así como está representado, así tal cual está el muro. Voy a volver a dar clic aquí en ajustar. Y ahora, ¿qué va a pasar al realizar lo siguiente? Vamos a cambiar aquí, por encima de, lo vamos a poner aquí al núcleo inferior. Y por debajo de, le vamos a poner aquí al núcleo superior. Aquí viene una cosa importante. En las estructuras compuestas, como les decía yo, nosotros seleccionamos el elemento que va a ser el núcleo. En el caso de este forjado, el núcleo es esta parte que correspondería al material del concreto. Y los acabados, los núcleos subsecuentes, sería, en este caso, el pegazulejo. Y el pegazulejo, por decirlo así, o la parte del, del aislante, ¿sí? Y del, en este caso, el firme, el pegazulejo y la loseta, ¿no? Por decirlo así. Entonces, aquí si le pongo por encima del núcleo inferior, ¿sí? Al ser el núcleo, esta parte de concreto, este muro no se va a ajustar, porque está topando ya con el núcleo inferior. Pero en la parte, debajo de, el muro, se va a desplazar a topar la parte superior del núcleo, que en este caso, es este forjado de concreto. Le voy a dar aquí OK y van a ver el resultado. Le damos OK. Y ahí está. Si se dan cuenta, la parte superior del muro no pasó nada, pero en la parte inferior sí, se ajustó a lo que corresponde a la parte superior del núcleo, ¿sí? Voy a volver a seleccionar el muro. Vemos el caso. Y aquí está. Ahora vamos a hacer otro ajuste más. Entonces, vamos a poner aquí nosotros, por encima de, que se ajuste a la parte superior del núcleo. ¿Sí? Le damos aquí ahora OK. ¿Sí? Antes de dar OK. La parte superior del núcleo, por encima de, sería esta parte. El límite con la, esto que se ve a café, es el aislante. Es donde remata la parte superior del núcleo, que es el concreto, el forjado. Le voy a dar aquí OK. OK. Y ahora verán el cambio, ¿sí? Se ajustó el muro. ¿Sí? Tomando en cuenta, la parte superior del núcleo. ¿Sí? Núcleo superior. Por encima de, núcleo superior. Y por debajo de, igual el núcleo superior. Ahora, como esta configuración va a ser subsecuente, ¿sí? Es decir, que la puedo ir aplicando elementos que tengan una continuidad vertical, por decirlo así. Lo puedo aplicar para el muro que está arriba. De esta manera me va a coincidir el empate, ¿sí? De mi muro con el de la parte inferior. Selecciono el muro de la parte superior. Le doy, aplico el mismo ajuste. Y listo. Está solucionado el problema. ¿Sí? Ahora, al ocupar esta opción, la ventaja es de que la cuantificación de los volúmenes, ¿sí? La generación de los planos y de los elementos 2D va a ser la correcta. ¿Sí? Al momento de nosotros hacer un corte, tenemos el caso del primer elemento que tenemos aquí. Donde el límite del forjado estaba a paño de los muros. Tenemos este detalle, que en el caso del 3D, pues nada más aplicamos un material de superficie igual al del muro en el perímetro del forjado y salimos del paso. Pero en la representación 2D tenemos todavía el detalle. Y quizás llegaríamos al punto tal vez de ponerle tramas, ¿no? Para tratar de solucionar el problema. Aquí tenemos una trama. Le ajustamos el orden de visualización para el frente. Le cambiamos aquí a lo mejor el color, etc. Y ya con eso ya salimos del paso. Pero la idea aquí es hacerlo correctamente. Y lo correcto es realizar la rutina anterior. Ahora vamos a ver cómo se comporta aquí el corte. Le vamos aquí a abrir sección. Y veamos... Vamos a poner aquí en este corte, le voy a poner el límite. Porque se está viendo todavía hasta acá. Le voy a ajustar el límite de vista hasta aquí. Otra vez a abrir sección. Y ahí está. Y veamos aquí que la representación es la correcta. Es más, incluso el ladrillo está llegando a este punto. Está topando o apoyándose sobre el firme del compuesto del forjado. Está rebanando aquí lo que sería el piso, la loseta. Ahora nada más sería cuestión de que nosotros, al momento de que realicemos el diseño de nuestra estructura compuesta, consideremos los elementos que le vamos a aplicar aquí. Y las prioridades que tienen para que al momento de realizarse estos ajustes, los materiales de construcción rebanen adecuadamente a los otros elementos y la representación constructiva sea la correcta. Ahí está. Si yo, por ejemplo, a este compuesto, por aquí, clic derecho, editar compuesto, le voy a cambiar aquí en guarda hormigón estructural, vamos a ponerle a nosotros un más, como menor prioridad, por ejemplo, yeso. Veremos cómo automáticamente, al tener una mayor prioridad del ladrillo estructural, va a rebanar, sí, va a rebanar el compuesto del forjado y se va a apoyar ahora finalmente sobre el concreto. Entonces ya es cuestión de que va todo de la mano, la forma como nosotros construimos, el diseño de la estructura compuesta y los ajustes que se tienen que hacer. Es un poquito más complicado ahora, pero ahora la opción que tenemos nosotros es de tener la representación de las cosas tal y como se dan en la vida real. Espero que les funcione el tutorial. Si tienen alguna otra duda, pues escriban algún comentario o algún correo y la vamos resolviendo. Ojalá les funcione. Gracias.